Por la hora de aconsejarme, de encontrar por la hora de aconsejarme Hay veces que todo el día está despejando bien El día en el destino nos aparenta, y que la muerte que no ha visto La muerte de mi casa, me lo saco más que ya no vuelve a amar Para compararle que ya no vuelve a amar Si Dios me lleva con él, no te vas a sentir amor Y aunque esté en el que no te pierdo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno el sol, si Dios me lleva por él, allá no voy a esperar, cuando se quiere ver, está escrito en las estrellas, no hay principio ni final. En esta carta encontrarás el final que no queríamos. Si hubieras sido nuestro que hubiera decidido. No era el sabor más tan fatal, soy la vergüenza de mis amigos. conmigo. Andaré con otro sin pensar, ahora pues tú conmigo. Apenas puedo darme esta caliente conmigo. No puedo ni brillar atrás, por eso no ya estoy perdido. A los señores de seguridad pública, no vale que pasa todo. Dichosa que en el patente de hoy se va a tomar con su saludo. Y no como yo, que estoy aquí, llorando conmigo. Y no perecía, llorando conmigo. No perecía, llorando conmigo. No perecía, llorando conmigo. No perecía. No perecía, llorando conmigo. No perecía, llorando conmigo. No perecía. No perecía.